Yo no me llevo el amor, yo me llevo la primera canción Yo no me llevo el sueño, te soy yo en un grande dolor No necesito el sentimiento, no lo amantes con alguien Y a tu veras que no es igual, lo vas a la verdad A mí si te lo hiciste, a mí si te lo hiciste, a mí si te lo hiciste Yo no me llevo el sueño, te soy yo en un grande dolor A mí si te lo hiciste, a mí si te lo hiciste, a mí si te lo hiciste Yo no me llevo el amor, yo me llevo la primera canción Yo no me llevo el sueño, te soy yo en un grande dolor Y si te lo hiciste, a mí 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 si te lo hiciste, ¡Gracias!